Me pasó mi amante y yo no lo vi, me robaste el sueño cuando te dormí. Me pasó mi amante y yo no lo vi, me haces al dinero para regar esa flor, esa linda muchachita me tiene enfermo de amor. Me robaste el sueño cuando te dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi, me robaste el sueño cuando me dormí, me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi, me robaste el sueño cuando me dormí, ahí se pasó mi amante y yo no lo vi, ahí me robaste el sueño cuando me dormí, Se pasó mi amante Y yo no lo vi ¡Paz, pues! 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 ¡Paz! 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 Y viven son viva la luna 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 Ay, ay, para arriba y para abajo, ay, ay, andamos detrás de mí, ay, ay, aunque rompa su calzado, pero no le doy el yes, ay, ay, aunque rompa su calzado, pero no le doy el yes, ay, allí yo no tanto rompo cátano, ay, ay, ni café por papel, no. Ay, ay, que yo no dejo mi trigueño por un blanco borracho, ay, ay, que yo no dejo mi trigueño por un blanco borracho, ay, allí allá viene el autobús, ay, allí con banderas tricolor, ay, ay, y en él viene mi amante dueño de mi corazón, ay, ay, y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. Y en él viene mi amante dueño de mi corazón. y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Cada vez que te veo... Cada vez que te veo... Gracias. 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 Gracias.